Hola, muy buenas noches Alberto, ¿qué tal? Está un nuevo vídeo de Juego de Tronos Y bueno, vamos a... Continuando, lo dejamos, tenemos que ir A una posada que se llama El Corral para Dar caza a la madre gallina Que se supone que es un hombre Que... No sé Se supone que traiciona A la reina, así que se supone Que habrá que matarlo Y bueno, ese bastardo se supone Que... Me iba a llevar hasta ella, pero En el capítulo anterior lo perdimos El rastro Así que, bueno Hay que darle caza ahora Vale, esto tiene que ser Estaban aquí los hombres de De Jon Arryn Bien ¿Verdad? movimiento detrás de las ventas. Ellos saben que estamos aquí. Ellos esperaban a nosotros. ¿Tú oír eso, Alastair? Es el olor de miedo. El hino se ha pegado en nuestra caída. Ahora mismo, debe estar curando su propia estupidez. ¿Estás llorando con placer? ¿Por qué no? Este es un momento para ser disfrutado. Mis enemigos se van a caer y su caer aumentará mi poder. Es un dulce neclar para alguien que vive con su espada, Alastair. Es mi honor. ¡Ataque! Tampoco vale mucho la pena. Tampoco vale mucho la pena. Para que pueda ver tus ojos más claramente. Tampoco vale mucho la pena, que Cersei Lannister no va a escapar de esto. Yo lo aseguro de eso personalmente. Como tú, señor, quien sea tu maestro, este es donde tu camino termina. Esa es la Quintena. Señor Godric, escape por el caer. Nosotros vamos a cuidar de estos asesinos. ¿Puedo el guerrero protegerte, mi amigo? Nosotros nos reuniremos de otra parte. ¡Harry, seguíme! ¡Ataque! ¡Ataque! Perfecto. El maestro arriba, déjame misericordia en nosotros. ¿Cuántos de ellos hay todavía? Es ese Godric que necesitamos. Wex, pague los hielos y vayas a la derecha. ¡Para que los henchmen de la madre se desvanezando en nosotros de nuevo! ¡Mi placer, señor! Bien, voy a coger todo lo que pueda de aquí. Aquí hay más cositas. Aquí hay más cositas. ¡Perfecto! Vale, creo que han huido por aquí. Aquí hay algo. Vale, monedas. Vale, es por aquí. Este es bastante duro, ¿eh? Por lo que parece es un mini líder, por así decirlo. Un mini jefe que habrá que matarlo cuanto pueda. No ha soltado nada, ni este tampoco. Voy a mirar una cosa. Voy a mirar el inventario. A ver, mi espada tiene 23. ¡Uh! Este sable tiene 27. Voy a equiparlo. Vale. Armaduras. Vale, esto es lo mismo. Estos son mejores. Vale. Vale. Ya está. Se guarda la partida. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal. Vale, voy a echar un vistazo A ver por los cadáveres Vale, monedas Cota de malla Aquí hay algo Sí, aquí hay dos cositas, monedas Más monedas Aquí hay algo No padre Vale Aquí hay algo, sí Monedas Voy a mirar a ver si aquí hay algo No Y no Me parece raro Vale, aquí Vale Voy a guardar la partida Porque esta batalla Me acuerdo de que era bastante jodida Y bueno Voy a guardar la partida para asegurarme de que Bueno De que si muero reaparezco desde aquí No reaparezco desde Átomos por culo Estos son muy persistentes Pero no crees que me caeré tan fácilmente Un pequeño fuego wildfire Tal vez se acelerará tu ardor ¿Wildfire? Ese piso de pyromancer Fierna todo lo que se toque Una caja puede transformar a un hombre En una torta humana Sé que el fuego wildfire No es nada pero Otra de mis incarnaciones de Dios Bien Lo importante siempre es Atacar siempre A uno Si se ataca a uno Vale Voy a usar este Curación regenerativa Que me va a hacer que me cure En combate Perfecto Bien La madre gallina Se ha ido a la mierda Y eso es como la reina Declaró la guerra En su reina Es un día Realmente un día Para los siete reina La rebelión La trident Todo lo que hemos sufrimido Todo lo que hemos Todo lo que Esto No 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 Es el turno del bastardo ahora. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué he hecho? Nos estamos aquí porque la Queen desea que... No lo tomes personalmente. Vámonos, Alistair. El honor es tuyo. Trate de distinguir a ti mismo por una vez. Lo siento, mi chico. Me gustaría que las cosas sean diferentes. No entiendo. ¿Qué podría que la Queen pudiera conmigo? No tiene sentido. Todos caminamos entre las sombras, mi chico. Todo será claro cuando llegas a la luz del Maestro. La muerte aún es la muerte. Tus canciones no cambian nada. Yo haré lo que tengo que hacer para volver a mis títulos. Pero en mi propio modo. Mantén tus tontos por los que tienes conmigo. No te deshidratas, Alistair. Voy a obtener a River Spring. Como obtener a favor de la Queen. Todo está terminado ahí, señor Valar. No hay una espada de vivo en este lugar todo. Dios. Si, Señor Valar, te deshidratas como quieras. Pero si encuentras las letras en documentos, nos conmigo. Gracias, señor. Te haré lo que los otros pertenejeros conocen. Se ha terminado. Y tú ha sido nada más como una irritación de mi, Alistair. No podría haber tomado mucho más de tu compañía. Tus palabras son tan limpias como tu sensación de honor. ¿Qué sabes de mi sensación de honor? Tú, quien salió de tu cargo. No juegues ese juego conmigo. Sabes de lo que hablo. Veo que aún no has llegado a tus errores. Mucho chato idólico. Necesitamos los documentos que la Queen solicitó. No deseo estar aquí mucho. Vale, no creo que los documentos estén en la cocina. Así que... Tiene que estar arriba. Madre mía, chaval. Todo cadáver es por aquí. Míralo, míralo. Esta caja es horrible. Esto pareciera ser lo que vemos. Déjame ver lo que este Godric estaba escondiendo. Hmm, letras. Así que no era mentira. Él tenía órdenes de la mano del rey. Ah, aquí hay algo que sin duda interrumpiría a la Queen. ¿Qué has encontrado? Yo estaba escondiendo una chica que desapareció. Cuando estaba cerrando en ella. Este documento muestra lo que sucedió con ella. Me sorprendió que ella me escapa tan fácilmente. John Arryn fue detrás de todo eso. Él le envió a la escena en el norte. Y parece que este Godric estaba supuestando con ella. John, alguien debe ir al norte y encontrar esa chica. Bueno, la Queen quería su cabeza a cualquier coste. Tú eres mi mejor espionante. Quiero que te vayas en persona. Puedes tomar algunos hombres y ir a Castle Black. Pretend ser Godric Donnelly. Esa chica será más fácil de salir de ella si cree que ella ha encontrado su proteger. Puedes enviarme una ravena así que te encuentras. Te voy a encontrar y cuidar de ella personalmente. Entendido, señor Valar. Es hora de volver a la Red Keep para reportar a la Queen, Alistair. No piensas que la verás sin mí. De hecho. Nos reuniremos de nuevo en la entrada de la sala de trono. Hola. Chau. No piensas que la Marina es a la semana de correctora. Chau, doctoras de Armas. Mt Airlinesamo, alozo, alozo. Mifa編 de Ribeira. Más diumorigine me lo haré dealanlearme. D verzó, alguien y le haré de un momento intento. Vale Volvemos al castillo A ver por aquí Se supone que podremos llegar antes Se supone Es un suponer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno chavales pues voy a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima Adiós